¡Ven, ven, ven, ven! Están viendo que parecen, pero están girados en tierra ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué quieres acá, la sola que se ve desde un avión? Quizá en la soledad no haya un valor de pensar de pensar, de pensar, por el nada, por el nada, por el nada, por el nada. La cocina del trabajo, llegando el año nuevo, todo te pide a vos, el que batitó al centro. La cocina del trabajo, llegando el año nuevo, todo te pide a vos, el que batitó al centro. La cocina del trabajo, llegando el año nuevo, el que batitó al centro. Mi mente si se cansa sobre las estrellas de un camión, y de pensar, por el nada, por el nada, por el nada. De pensar, de pensar, de pensar No es nada, no es nada No es nada, no es nada No es nada, no es nada No es nada, no es nada